Con nosotras y bienvenido doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos este día con este tema tan importante y que afecta a gran parte de la población. Sí, en realidad, como comentábamos, el Alzheimer es una enfermedad muy importante y ahora que mencionaba el aspecto de cómo alguien puede darse cuenta de repente de que puede tener la enfermedad o que son cosas sospechosas de... Uno, en realidad, agarra todo lo que el cerebro hace y aunque es muy simplificado, lo parte en cinco cosas. Primero, memoria. Después, el lenguaje, el poder hablar. Tercero, el reconocimiento de personas. El que yo vaya por la calle, ve a una persona y sin que me hable, sin nada, yo saber, mira, ese es su tano, exactamente. El cómo me comporto yo en sociedad, en la conducta. El hecho de que yo vaya por la calle y no me quite toda la ropa. Que aunque uno lo pueda hacer, que sepa que es incorrecto para la sociedad. O sea, estar consciente. Exactamente, consciente de cómo me debo comportar según lo que la sociedad me ha estipulado. Y la quinta es poder orientarme en un espacio. De hecho, que yo sepa, que yo venga a la juela y sé cómo llegar del centro a la juela a las paradas de buses. Entonces, esas cinco cosas son las que uno evalúa, las que uno en realidad simplifica que el cerebro hace. Ok, cuando alguna de esas o varias fallan, podríamos ya encender una alerta de que puede estar pasando algo que tenga que ver con Alzheimer. Exactamente, porque también es interesante porque la gente solo piensa en Alzheimer. Pero hay otras enfermedades que pueden dar un comportamiento similar. Ok. Yo tengo esa pregunta, doctor. Tal vez para ir en el orden de las preguntas, Cata. Sí, sí. Digamos que cuáles son esas características que vemos en una persona con Alzheimer o con una tendencia a tener la enfermedad. De esas cinco redes, el Alzheimer lo que más va a afectar es memoria. Entonces, la persona, lo primero y lo que más la familia, inclusive, va a llamar la atención es pruebas de memoria. Aquí es importante algo porque el español se presta para muchas cosas. Una cara, tú dices, mira, se me olvidó esto. Y para que yo olvide algo, el concepto médico que uno utiliza, yo tuve que haber aprendido dónde está. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Yo vengo, paso y pongo el lapicero y sigo en lo mío. Pero yo no supe a dónde puse el lapicero. Y después alguien me pregunta, ¿a dónde está eso que el lapicero? Pero si yo no supe, yo voy a decir, lo olvidé. Pero en realidad, eso es un problema de atención, no de memoria. Ay, qué susto. Sí, porque yo le iba a preocupar. Eso pasa cada rato. Nosotros en el adelanto, en el adelanto estábamos hablando, por supuesto con mucho respeto, pero sí estábamos hablando de que a nosotros a veces parece que tenemos algo, ¿verdad? Porque se nos olvida todo. A mí se me olvida. O sea, ahora estaba viendo un TikTok. No, un reel. De hecho, que llega la muchacha a la cocina y se queda un rato así, un rato así. Abajo dice lo que pasa después de los 40. Lo que uno se le olvida después. Y está así y dice, ¿a qué viene a la cocina? O sea, eso es de todos los días. Y es que es lo más frecuente y es lo que a la gente más le asusta. Entonces, lo importante de esto es que eso no es lo típico de Alzheimer. Lo típico de Alzheimer es olvidos mucho más concisos. No de dónde puse, el típico ejemplo de dónde puse las llaves. O si he prendido algo. O dónde parque el carro. Exactamente. Doctor, entonces, cuando usted dice que los olvidos del Alzheimer o las muestras de que hay algo que no está bien y que ya es de preocuparse. Un ejemplo puntual de cuándo podríamos pensar que hay algo que ya no está bien, que no es el olvido normal. Por ejemplo, algo que la persona tuvo que haber interiorizado. Entonces, por ejemplo, hoy yo con esta entrevista. Entonces, si yo de repente olvido que te hace entrevista, es algo que yo aprendí, que yo procesé, que yo guardé y que de repente olvidé. Pero a mí me ha pasado eso. A mí también. Ay, qué miedo. No, pero son banderas, o sea, son banderas rojas. De prestar atención. Exactamente. O sea, si a mí, con 25 años, no es cierto, con 46 años, me pasa eso, entonces yo digo, ok, porque puede ser que no anden demasiadas cosas. Voy a llevar mi agenda. En el segundo que yo quedo con alguien, lo apunto y eso está bien. Exactamente. Eso es lo que tuve que hacer yo, porque en serio a mí se me olvida y me confundo las citas. O sea, yo he llegado al dentista y le digo, ¿me pueden pasar, por favor? Es que tengo que estar a los tres en el canal y la cita era a las 12 y son a las 12 y 15 y no me han pasado. Y me dice, sí, Katika, con mucho gusto. Esa es historia verídica. Con mucho gusto, pero es que su cita era el otro martes y yo así. Bueno, y ejemplo mío es que yo sé que tengo que irme por la carretera, por tal vía. Es decir, yo he salido de mi casa y voy por la rotonda de multiplaza y vengo, digamos que para San José y vuelvo a hacer la rotonda. Y en ocasiones me ha pasado dos veces. Lo que pasa es que ahí, como decimos, son banderas rojas. Yo creo que a todos nos pasa de repente, a todos nos pasa de repente que aunque le damos vuelta y guardemos y guardemos, se nos va. Ok. Pero son banderas rojas. Obviamente hay otras cositas que lo acompañan, que también es muy sugestivo o llama la atención el contexto de Alzheimer. Usualmente no es la persona la que se da cuenta. Esos ejemplos siempre tienen la característica de que yo mismo me doy cuenta de que olvide algo. Puede caer rato, pero yo me doy cuenta. La persona que eventualmente se va a abrir con Alzheimer, usualmente no es él que se da cuenta. Es las hijas, son los compañeros de trabajo, si es ahí un poquito más joven, es el entorno en que se da cuenta. Claro. Y a mí me surge la curiosidad, doctor, porque no está asociado con esas conductas que ya son conductas de alarma. Por ejemplo, ya una persona que llega a su casa y no reconoce a su esposo o a su esposa o a su hijo o a alguien que diga, ¿y quién es usted? O sea, ya no es ahí como ya un comportamiento donde uno dice, ya ahí sí hay algo. Quizá no es lo primero. Eventualmente y conforme la enfermedad avance, sí llega. Pero también por eso les comentaba de las cinco redes, porque tendemos a estar muy enfocados solo en memoria. Llega un momento conforme la enfermedad ya esté más avanzada que se puedan afectar tanto reconocer personas, la orientación. Entonces es algo que empieza, lo típico de Alzheimer es algo que empieza con olvidos y después a los años la persona ya no reconoce personas, ya se pierde, no encuentra palabras. Doctor, ¿y tiene que ver con la memoria inmediata, inmediata o no? ¿Cómo? Usualmente lo que más se afecta es la memoria de la memoria que uno llama semántica, de cosas de un poquito más, más atrás. Exactamente. Ok, ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? O sea, ¿por qué es? No sé, es complicadísimo, pero así como for dummies en dos minutos explíqueme qué es lo que no está funcionando en el cerebro. Bueno, yo creo que si le respondo eso, aquí ahorita salgo y me dan el premio, el premio no es de la medicina. Ok, bueno. Hay teorías, hay teorías, eso sí es cierto. Se habla de que hay un material, una proteína que se acumula en el cerebro. Y eso es lo que principalmente lleva a que eventualmente la persona tenga Alzheimer. Y también explica por qué los síntomas son a lo largo de años, porque hay que dar tiempo a que ese material se vaya depositando poco a poco. Ok, tengo una pregunta, Cata, y es, doctor, si es un tema de una proteína, ¿está comprobado o no está comprobado? No, hay teoría. Hay teoría, hay teoría. Sí, si está la teoría de que es una proteína, entonces, pues, una proteína se puede... Si se puede modificar, digamos, ese comportamiento. Esa es la parte justamente que ha como puesto el asterisco en qué tan seguros estamos de que sepamos por qué es Alzheimer. Porque se ha intentado con diferentes tratamientos, diferentes medicamentos, todo dirigido a quitar esa pendiente proteína o a modificarla o a barrerla del cerebro. Y los medicamentos, que son buenos en barrerla, en modificarla, no ayudan completamente a la persona. Entonces, ¿qué hace sin sabor de si habrá algo más, habrá algo diferente? Entonces, no se han, o sea, por lo que usted está diciendo, entiendo que no se han identificado causas. No completamente. Hay teorías. ¿Es hereditario, es genético, tiene que ver alimentación, estilo de vida, hábitos? Sí, uno parte el Alzheimer, tal vez en dos grupos grandes. Entonces, el completamente hereditario, el que si papá y mamá lo tienen, hay mucho riesgo, que es la minoría, son los 10%. En los demás, tenemos, heredamos un riesgo. Y dependiendo de estilo de vida, alimentación, ejercicio, qué tanto se puede modificar, usualmente por un punto de corte antes de los 50 años. Entonces, un estilo de vida sano antes de ese punto de corte, aunque tengamos cierto grado de herencia, podemos prevenir que eso ocurra. Doctor, y rápidamente, ¿cuáles son esos factores de riesgo para una persona para que desarrolle Alzheimer? Fuera de la parte hereditaria, lo principal es un estilo de vida saludable. Inclusive, hace ya tiempito, la Resumbre de la Salud planteó que la demencia como tal era una enfermedad prevenible. ¿Cómo? Lo típico. Le dicen como diabetes 3, ¿verdad? Algo así le han llamado. Es parte de, es parte de, son este grupo de enfermedades que con estilos de vida saludables, ejercicio, mantenerse activos, tanto físicamente como mentalmente, uno podría prevenir. Ahora, doctor, cuando usted me dice que no está comprobado, porque pues son apenas ensayos que se han hecho con respecto a determinar si esta proteína tiene que ver o no en el Alzheimer, entonces, ¿cómo se maneja el tema de los fármacos que se utilizan para esta enfermedad? ¿Qué es lo que le pueden recetar a los pacientes? Porque si no hay algo que está comprobado, ¿cómo se dirige ese medicamento? En este momento, hablemos a nivel nacional, no hay un tratamiento que uno pueda ofrecer para curar la enfermedad de Alzheimer. Lo que tenemos es más que todo para enlentecer un poco la progresión y más que todo en personas en que justamente los pesquemos cuando están empezando en su enfermedad. ¿Y cómo se puede hacer más lenta la enfermedad con un medicamento? ¿Hay un medicamento que hace que la enfermedad sea más lenta? Hay diferentes medicamentos. Tienen un mecanismo de acción, más que todo a nivel del cerebro modifican ciertas enzimas y aumentan la disponibilidad de ciertas sustancias. Hay pastillas, hay parches, pero la clave de esos medicamentos es que tuvimos que haber detectado a la persona muy temprano y tener bien entendido la idea de que eventualmente la enfermedad los va a alcanzar. Ok, entonces, si nosotras ahorita estamos hablando de que tenemos ciertos temas con el que somos olvidadizas, ¿podríamos pensar en que deberíamos de estar tomando esos medicamentos desde ya? Quizá no. Tal vez lo que uno tendría que levantar ahorita la alarma es... Un estilo de vida saludable. Exactamente. O sea, ¿qué tanto nos preocupan esos olvidos? Como decía, en todos los ejemplos que hemos planteado, uno se da cuenta de lo que pasa. Entonces, quizá, aunque tenga olvidos, uno no esté tan preocupado como tal. Pero lo que sí es recomendable para todas las personas es mantener un estilo de vida saludable antes de los 50 años, porque la verdad es que no todos sabemos el componente genético que tenemos. Entonces, es imposible saber en este momento si yo tengo, por mi genes, por mi herencia, un 80%, un 60% o un 40%. ¿Hay algún examen que uno se pueda hacer? A nivel mundial, sí. De hecho, hace unos meses hizo mucho boom que el actor Chris Hemsworth, el de Thor, justamente en un programa en vivo, vio la parte genética y se dio cuenta que tenía un riesgo altísimo de tener Alzheimer. Así es. Pero justamente eso es lo que hablábamos. Uno puede establecer cierto riesgo genético. Que hay un grupo de personas, 10%, en el que casi que se compraron todos los números. Sí, aquí el tema es mantener un estilo de vida saludable, sea lo que sea, porque, bueno, en este caso y en muchísimos que hemos visto en las últimas entrevistas en este programa, o sea, el común denominador es el estilo de vida saludable. Para prevenirlo, para alargar, ¿verdad? Y yo creo que una epidemia de este momento, de este siglo y de precisamente estos años, es el andar en demasiadas cosas al mismo tiempo, en preocuparse demasiado por las cosas que hay que hacer y no estar presente. Por eso es que se ha hecho tan de moda, digamos, popular o así, sí, el mindfulness. O sea, de, ok, suave un toque, paren, respiren, estén en el presente, dése un ratito de esos a lo largo del día y después sigan adelante. Yo creo que también por esa razón es que tal vez a uno se le olvidan tanto cosas en el día. Sí, inclusive hay trabajos que hablan de que, hablemos del 2010 en adelante, esas enfermedades son mucho más frecuentes y plantean eso como posibles hipótesis, de que el estilo de vida tan ajeteado que se tiene en los últimos años, puede ser inclusive un factor de riesgo o poner más en evidencia, porque si de repente yo ando en muchas cosas, puede que me dé cuenta más rápido si estoy fallando en algo. Sí, claro. Doctor, y si mañana yo digo, bueno, yo estoy preocupada porque a mí se me están olvidando mucho las cosas, quiero prevenir, quiero estar al tanto de lo que vaya a poder ocurrir en el futuro. Entonces, ¿cómo comienzo? ¿Dónde voy yo para hacerme un examen donde pueda salir un resultado? Lo primero, porque como decía, uno se olvida algo y se asusta inmediatamente. Ahí uno no tiene tu tía de decir, lo recordé yo o se dio cuenta a mi familia. Lo que uno debe hacer es justamente consultar con algún experto en neurociencias. En neurociencias. Dentro del espectro. Un especialista en neurociencias. Exactamente. Para uno lo que hace es, se sienta y se escucha. Para ver de repente cuánto de estas cinco redes uno detecta que hay problemas, entre más redes de repente es más sugestivo de diferentes enfermedades, si es que fuera el caso, que fuera algo patológico, simplemente pues algo de estrés. Y si de repente pescamos, nos damos cuenta de que sí, de que hay varias redes, de que son olvidos un poquito más sugestivos de que algo no anda bien. En esos pacientes específicos, uno solicita diferentes estudios, más que todo de imágenes, pruebas más formales, tipo escalas, dibujar relojes, preguntas de memoria. Pero llega alguien que nos dimos cuenta de que lo que ella o él detectó, tal vez sí traduzca algo. El primer paso siempre es consultar con un experto en neurociencias. Ok. Qué interesante y que ojalá esta información la puedan dejar ahí con ustedes, porque la especialidad en neurociencias no es muy típica. Es decir, no es como lo normal que siempre escuchábamos, cardiólogo, ginecólogo, un especialista en neurociencias. Sí, ahí tal vez que estoy abriendo el espectro, porque hay gente, tal vez un adulto mayor va a ir con el geriatra, que está contemplado dentro de las neurociencias. Está el neurólogo, que es quizá el que más, pero inclusive un psicólogo clínico que tenga cierta expertise en esto. Entonces, uno no cierra tanto la puerta a que sea únicamente el neurólogo en este caso, sino que va a haber diferentes colegas dentro del campo que pueden ser ese primer contacto. Y después, si se detecta que hay algo más, Se refiere. Se refiere y ya sí es una enfermedad completamente el manejo del neurólogo. Doctor, dígame una cosa. Si nosotros detectamos o si a lo mejor ya hay una persona en nuestra familia diagnosticada, entiendo que es difícil para todas las personas que están alrededor. ¿Cómo podemos ser una ayuda para esas personas? ¿Cómo podemos hacer cosas para que tenga una mejor calidad de vida? ¿Cómo los cuidamos? Porque también, como usted dice, si de repente ya les falla la memoria, no saben tal vez cómo regresar a casa, no olvidan apagar la cocina, no sé, cosas que ya pueden ser fatales. ¿Cómo les ayudamos? Llega un punto inclusive en el que está más afectado no es ni siquiera el paciente, sino que es la familia, es la familia. Entonces, llega un punto en el que también ellos tienen que tener un acompañamiento médico. Hay una enfermedad inclusive llamada el síndrome del cuidador cansado. Claro. En que tienen que tener un acompañamiento de psicología, de psiquiatría. Inclusive la consulta con neurología acaba siendo más de soporte para el cuidador que para el mismo paciente. Es difícil, es muy difícil. Sí, es difícil porque hasta incluso en la familia, digamos que las personas que están más allegadas, puede ser el esposo o la esposa, que es la persona más directa, la más cercana, ¿verdad? Al cuido de una persona con Alzheimer y cuando incluso ya tienen conductas agresivas, que ya no se reconocen, ¿verdad? Que ya la enfermedad ha avanzado mucho. Qué importante también es pensar en la otra persona, que no es la que tiene el Alzheimer, pero también está viviendo dentro de la enfermedad y sufriendo las consecuencias. También hay que dirigirnos y pensar mucho en estas otras personas. ¿Qué apoyo pueden buscar? ¿Dónde pueden ir para poder salir adelante? Hay diferentes inclusive organizaciones, ¿verdad? Hay una asociación nacional de Alzheimer que brinda tanto apoyo como para el cuidador, como para el mismo paciente y dan diferentes charlas de capacitación, de apoyo. Inclusive tienen reuniones y a nivel institucional, la Casa de la Comisión de Servicios Social también tiene diferentes programas en que el paciente y su familia puede pedir ser referido para tener un seguimiento. En la consulta misma, tanto en un contexto público como privado, hay diferentes soportes que uno como personal puede dar. diferentes medicamentos para que la persona de repente controla la agresividad, el sueño, porque se queja un montón de que de repente la persona o duerme demasiado a 10 horas o que del todo no duerme. Es un problema muy frecuente. Hay diferentes medicamentos que uno puede prescribir para eso. Pero también es muy importante que la familia misma encuentre el modo, porque nunca es sencillo, de organizarse, ¿verdad? De repente a veces queda una persona, la hija más cercana o la esposa, quedan recargados y por más medicamento, por más seguimiento, por más sesiones, eso acaba siendo lo más importante, que la red de apoyo pida apoyo para poder acomodarse. Doctor, dígame una cosa, desde la completa ignorancia le voy a preguntar esto. Una persona con Alzheimer se deteriora cognitivamente, ¿cierto? Y demás, pero, pero, digamos, cuando llegue al final de su vida, o sea, es una razón por la que esta persona fallecería o nada más es un tema cognitivo y cuando, o de viejo o de otras circunstancias tal vez muera. Lo que pasa es que llega un momento en el que estas famosas cinco redes están tan comprometidas que inclusive la persona está encamada, sin poder hacer nada, sin moverse, y algo más les pasa. El Alzheimer como tal o la demencia como tal no va a ser lo que los directamente acabe con su vida, pero en ese estado, en esa condición en que están encamados completamente, sin moverse, casi que no pueden interactuar con su familia o con el medio ambiente, pues se pueden pescar una infección, tienen más riesgo de infartos de cerebro, de infartos de corazón, están en un estado de completa vulnerabilidad. ¿Qué tan cierto es, doctor, sumando a esta pregunta, qué tan cierto es que se les olvida respirar, comer, ir al baño, como las cosas básicas? Es cierto, y tal vez en diferente orden, progresivamente, sí es relativamente temprano en su evolución que se desolvida la parte del cuido personal. Entonces también es muy frecuente que ya están con olvido, ya están con la parte de que no reconocen personas, y empiezan con que no se bañan, con pletos en la casa de que ya me bañé, ¿no, papá? Pero comer después, inclusive también empiezan con ciertas ideas delirantes, ideas falsas de que las cosas los quieren envenenar, eso es algo muy común que uno escucha en la consulta, de que el señor ya no come porque le da miedo que le está metiendo algo en la comida. Todo eso poco a poco se va agregando hasta que inclusive se les olvida respirar, en el sentido que realmente... Se les puede olvidar respirar. Sí, el sitio ya está afectado al cerebro por el depósito de proteína. Doctor, y tenemos una pregunta. Sandra María dice que una persona al ser diagnosticada con Alzheimer, ¿cuánto es, cuánto la vida que puede tener, o sea, cuánto va, más o menos cuánto puede durar una persona o no influye? Ahí dependería en qué momento de la enfermedad se está detectando. Usualmente, eso es algo que está cambiando en los últimos años, pero usualmente llegamos relativamente tarde, cuando ya es muy evidente que la persona tiene la enfermedad. En ese punto, uno plantea un máximo de 10 años. La edad justamente es poder dar a conocer esos síntomas iniciales, porque si los detectamos temprano, hay medicamentos que lo pueden postergar, que lo pueden retrasar, y esos 10 años quizás se conviertan en 15, en 20, en más tiempo. Ahora, en esa misma pregunta, digamos, cuando usted nos dice que puede ser de 10 años, ok, pero dentro de los 10 años, ¿cuáles son con calidad de vida, entre comillas, y cuándo es ya donde no hay calidad de vida, sin embargo, está dentro de los 10 años? Eso es muy importante, porque ese plazo de 10 años es hasta que la persona fallezca. Es muy posible que esos 10 años, y va a cambiar de persona a persona, incluso hay un cambio entre hombre y mujer, y tienen mucho impacto los cuidadores, la red de apoyo. Pero uno plantea que quizás 3 años, 4 años, sean de completa calidad de vida. De en adelante va a haber un deterioro. Pero si tiene una buena red de apoyo, una familia que lo esté cuidando en todo, un buen apoyo médico, el apoyo farmacológico, probablemente podamos tener de esos 10 años un poquito más de porcentaje con buena calidad de vida. Doctor, a mí si me ocurre algo, usted me dirá si sí sucede o no. A mí lo que, yo lo que pienso es que puede ser que una persona que ya esté viendo signos, o que tal vez uno esté viendo signos en esa persona y lo comente con ella, de que mira, pero ya yo te había contado, o, pero te pasa mucho que se te olvide. Entonces uno tal vez hace consciente a esa persona. Y por el hecho de no aceptarlo, por el hecho de tal vez no sentirse ya más viejo, por el hecho de no querer ni siquiera saber que está con principios de una enfermedad como esta, que puede llegar a ser muy triste, lo retrasan. Y eso al final es fatal para la enfermedad, porque como dice usted, entre más temprano la detección, más se puede hacer. Pasa, pasa mucho. Es que este tema es riquísimo. Hay, hay un estadio de la enfermedad que se llama la queja subjetiva de memoria, en que solo la persona misma o algún cuidador se da cuenta de que algo malo está pasando. Una familia, tal vez un cuidador, la familia se da cuenta de que algo malo está pasando. Y en ese momento, que es el más temprano, es el que más afecta al ego. Porque yo me doy cuenta de, pero no quiero, no quiero aceptar que esto va. Claro. Doctor, estamos muy agradecidas de que nos haya acompañado aquí en Opo Hogar con una información que es muy valiosa. Y yo creo que para rescatar todo lo que hemos conversado el día de hoy y que me parece importantísimo, tres cosas para prevenir, doctor. ¿Cuáles son las más importantes? Estilo de día saludable. Mantenerse activamente, tanto física como mentalmente. Aquí entra siempre el consejo de los sudocos. Eso le voy a preguntar. El sudoco es cierto. Es mantenerse activamente. Leer y todo eso también ayuda. Ayuda. Esos ejercicios. Y también, pues, la recomendación de buscar a un profesional completamente para hacerse. Estar atento a esas banderas rojas. A esas banderas rojas. A esa alerta. Si alguien le dice a uno algo, tener la humildad de decir, me voy a ir a revisar, es mejor. Tal vez no es. Tal vez no es, pero puede ser. Y podemos prevenir algo que es realmente muy doloroso para la familia, para nosotros mismos y que podríamos prevenir. Así que tal vez, ojalá que esta entrevista les haya servido de mucha información y que se puedan revisar a tiempo. Y el estilo de vida saludable que siempre está... O sea, te da una vida mejor independientemente de lo que sea el plan de Dios para nuestra vida. Eso va a ser lo mejor. Para todo. Para todo. Así es. Hay que fomentar el estilo de vida saludable. Vamos a un...